Y prácticamente así en los pocos días que faltan van a llegar al rango cornalina. Primero que nada quiero recordarles que están los sorteos de Soul Night Prequel en los cuales vamos a estar dando peces a los ganadores con los cuales pueden comprarse una skin. También aquellos que ganen dos veces pues les vamos a dar el pase con el que pueden debloquear la clase animante. Es tan simple participar como dejar un comentario y también estar suscrito a todos aquellos que dejen un comentario en los últimos videos de la semana de Soul Night Prequel. Van a estar participando y cada comentario en un video diferente va a ser un nombre con el cual van a poder participar. Así que suerte y el lunes los estaré anunciando. Primero que nada decirles que ya creé el Discord al cual pueden unirse y en este pues vamos a estar jugando partidas multijugador. Así como también vamos a estar enviando algunos memes, acá se los dejo en la descripción. Ya hay varios que se han unido y aquí han estado chateando todo el día. La verdad que se acumula un montón de mensajes y pues la verdad que está bastante bueno para jugar partidas multijugador entre todos. Ayudarnos con el evento de Navidad y pues algunos que otros consejos. Ayudar a farmear experiencia también. Pero bien se los dejo en la descripción y ahora sí vamos al video. Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estamos en Soul Night Prequel. Y vamos a ver cómo podemos tener el rango cornalina en pocos días o en poco tiempo. Prácticamente es el rango que todos queremos por el hecho de que traiga una skin bastante buena y bastante exclusiva. Quizás las recompensas en las otras pues quedan un poco de más por el hecho de que ya nos han dado bastantes recompensas iguales. Quizás lo que más destaca también son las 1000 gemas. Porque los otros pues ya nos han dado incluso más, 15 llaves, 15 paquetes de cartas. Pero ahora voy a traer esta guía porque muchos me la han pedido. Porque piensan que es difícil llegar y creo que con esto se les va a facilitar bastante. Es cierto que hay varias clases que piden bastantes niveles. Pero vamos a ver la mejor forma para que en este poco tiempo que falta puedan llegar al rango cornalina. Ahora voy a dividir esto en dos partes. Uno para aquellos que están bastante fuertes. Que ya consiguieron alguna que otra arma de jefe, alguna que otra armadura. Algunas pasivas bastante buenas. Y ya tienen un tiempo, quizás ya pasaron las tres dificultades. Pero quizás no han empezado el modo Valkyria. Sería raro aquellos que no lo han empezado. Pero lo vamos a hacer porque hay algunos que casi no lo juegan. Porque no tienen plumas. O porque se hace muy tedioso estar jugando este modo. Pero igual lo voy a explicar. Y también para aquellos que están bastante débiles. Que recién están empezando el juego. O que nada más se han pasado a la historia y pues no han empezado el modo Valkyria. Ahora vamos a ver primero para aquellos que están débiles. Ahora si ustedes están débiles. Lo primero que tienen que hacer. Prácticamente es venir y analizar su clase. En qué clase están. Acá pues podemos verlo acá en el Valkyria. Y ver cada una de las clases. Esto más que todo porque si ustedes tienen una de las clases de paga. Quieren jugar con ella. Y llegar al rango cornalina. Prácticamente son guardián de almas, shinobi y hereje. Incluso hay alguna que otra clase que no es de paga. Por ejemplo el líder de guerra. Pero que tiene pisos altos como hasta el 211. ¿Por qué les digo que analicen esto? Y es porque es cierto que estas clases son llamativas para jugar. Algunos que están empezando. Pues querrán llegar con ellas. Limpian bastante rápido. Es cierto que son muy buenas. Pero el detalle que yo no les recomiendo. Que sigan con estas clases. Si están empezando en el modo Valkyria. Por el hecho de que piden muchas plumas. Estamos hablando que por ejemplo el shinobi 295. Y llegar hasta 295. Se vuelve muy difícil. Por el montón de plumas que tenemos que conseguir. Estamos hablando que serían 325 plumas. Por ahí por todas las que perdamos. Es cierto que estas clases están muy fuertes. Limpian bastante rápido las alas. Incluso a veces no se hace mayor esfuerzo. Por el montón de clones. Incluso superan al líder de guerra. Porque el líder de guerra va girando. O va lanzando el escudo. Puede limpiar un poco rápido. Pero no se compara con estas 3. Le falta daño al líder de guerra. Y un poco de movilidad. Estos al tener un montón de clones. Pues los clones van lanzándose. Y limpiando todo rápido. Y a los jefes los desaparecen. Ahora entonces analizan esto. Si están en una de estas 4. Pues yo que a ustedes les recomiendo. Que creen en centinela de la tormenta. O piro combatiente. ¿Por qué estas 2? Porque prácticamente son las que piden. El piso de 162. Estamos hablando que piden el piso más bajo. Para llegar a cornalina. Y lo cual hace bastante fácil llegar. Estamos hablando que viene siendo la mitad. Casi de lo que pide el shinobi. Prácticamente ya casi a 300. Y esto digamos que por ahí 162. Casi la mitad de él. Entonces yo a mi parecer les recomiendo. Que creen mejor centinela de la tormenta. Y entre piro combatiente. Me gusta más centinela de la tormenta. Por su daño en área que tiene. Y por su defensa. Algo que pues ayuda bastante. La defensa del centinela de la tormenta. Porque en pisos altos. Por decirlo así. El piso 100 para arriba. Si los enemigos hacen un daño decente. Pero con el centinela de la tormenta. Al tener mucha defensa. Para aquellos que están empezando. Pues esto les va a ayudar bastante. Porque no están del todo fuertes. Y al tener la defensa del centinela. Pues les va bastante bien. El piro combatiente también está decente. Le puede dejar gameplay de fondo. Para que los estén viendo. Y que ustedes vean cuál de las dos les gusta más. A mi me gusta el centinela de la tormenta. Por el daño de área que tiene. Y la defensa. Y algo que tiene de ventaja. Es que se pueden hacer varios combos con él. No necesariamente vamos a tener que buscar un set. Sino que como podemos ver. Acá con los del top de cornalina. Vemos que hay varios que por ejemplo. Ocupan armas cuerpo a cuerpo. Algunas que otras armaduras de jefes. Este. Vemos también que. Este. Acá hay otros que ocupan libros. O sea van al daño mágico. Otros que vemos que también van a usar. Lo que son bastones en vez de libros. Hay algunos que no necesariamente van a usar. Este. Algún arma cuerpo a cuerpo. Ni siquiera este algún bastón. Sino que hay otros que también lanzan. Lo que son. Ocupan lo que son ballestas. O arcos. Porque había uno. Como puede ser este. Estamos hablando que pues acá ven. Que también ocupan arcos. Y hay otros que no ocupan armas difíciles de conseguir. Como por ejemplo. Este que ocupa el tomo de circularidad. Que es bastante fácil de tenerlo. Ya tiene la armadura del caballero oscuro. Si es difícil. Pero acá vamos viendo los combos. Esto con otras armaduras. Pues se puede ir consiguiendo. Y combinarlo. Hay bastantes combos. Bastantes decentes. Desde el mago supremo. Con arcos. Bastones. Armas cuerpo a cuerpo. Acá podemos ver que al final. Este. Por ejemplo. Uno que juega acá. Este bastante. Tiene una lanza y un escudo. Tiene la armadura del jabalí. Lo que es el casco. Entonces. Hay muchas combinaciones. Por eso me gusta esta combinación. Del sentinela de la tormenta. Porque podemos. Tener prácticamente. Un montón de opciones. Si conseguimos un objeto. Nos va a servir. Y también hay algunos. Pues que ocupan también. El set del Noel Rex. Prácticamente es un plus. También para el sentinela de la tormenta. Por el hecho de que. Este evento. Estamos hablando que. Con el jefe. Que está ahorita actualmente. Por la navidad. Pues se pueden obtener. Estos. Estos ítems. Y hay algunos que incluso. Se lleva hasta el collar. Entonces estos ítems. Pues nos van a servir. Dirán algunos. Ay. Pero si estamos empezando. Como tenemos estos ítems. Bien. Y eso ya lo voy a tocar. Ya voy a hablar. Pero bien. Prácticamente. Eso es para los que están débiles. Ahora. Para los que están fuertes. La ventaja de aquellos. Que están fuertes. Pero están empezando. Es que si han subido bastantes niveles. Pues van a tener. Los niveles de ápice. Algo subidos. Como en mi caso. Poder de ataque. E inteligencia. O incluso. Puede que algunos tengan. El crítico al máximo. Esto nos va a ayudar. Bastante. Para lo que es la valquiria. Ahora. Igual. Si ustedes. Están empezando. Tienen ciertas plumas. Recolectadas. Pero están en una clase. Bastante difícil. Como la de paga. Líder de guerra. Entre otros. Y tal vez. No juegan mucho tiempo. Siente que. Pues en los pocos días. Que faltan. No les va a alcanzar. Yo les recomiendo. Que ustedes. Que están fuertes. Incluso también. Creen en el sentinela. De la tormenta. Pero van a tener la ventaja. Que todos los personajes. Que tenemos en la cuenta. Se les comparten. Estos puntos. Por lo que van a llevar. La ventaja. De tener más daño. Este más poder. Y sus armas. Pues va a ser más fácil. Limpiar a los enemigos. Con el sentinela. De la tormenta. O el piro combatiente. Esa prácticamente. Es la ventaja. Ahora. Ustedes van a tener. Algún que otro set. Que pues también. Se lo pueden pasar a él. Y si tienen armas. Que son de niveles bajos. Las van a aprovechar. Incluso sus armas fuertes. Y para aquellos. Que van a empezar. Otra vez. Van a crear nuevos personajes. Para obtener estas recompensas. Yo les recomiendo. Que se unan al Discord. Porque es cierto. Muchos van a decir. Ey. Pero es tedioso. Ganar experiencia. Y otra vez estar subiendo. Todo. Si se unen al Discord. Hay canales. Donde hay gente. Que ayuda. Prácticamente. A subir de nivel. Bastante rápido. En un día. Ya van a estar a nivel 50. Incluso menos tiempo. Y pues ahí. Ya ustedes. Solo se arman el set. Y empezarán a subir. Con todo en el modo Valkiria. También hay uno. Donde ustedes van a farmear. Al jefe. Hay muchos que se pasan solos. El de Navidad. Y también les va a servir. Para lo que es la build. Del Sentinela de la Tormenta. A mi creo que me gusta bastante. Por el daño de área. Que tiene. La defensa. Prácticamente con todas. Esas habilidades que tiene. Pues se va limpiando. Bastante fácil. Ya solo falta. Que ustedes lo adapten. A su gusto. Y ahora lo más tedioso. Que es conseguir las plumas. Siempre. Siempre. Vayan a colinas geolíticas. Porque cada jefe. Este. Ya lo he mencionado varias veces. Cada esfera. Cuenta como un jefe aparte. Por lo que nos va a soltar una pluma. Si tenemos suerte. Podemos tener hasta tres plumas. Normalmente dos. Tres plumas. Lo cual hace más rápido. El farmeo de las plumas. Si nosotros jugamos. En cualquier otro nivel. O cualquier otro bioma. Lo que nos van a dar. Va a ser una pluma. Pero acá. Pues podemos llegar a tener tres. Ahora. Como mencioné. Si ustedes están débiles. Empezando. Que como van a crear la nueva clase. Únanse al Discord. Suben hasta el nivel 50. E incluso ahí. Pues les pueden ayudar. A vencer a los jefes de élite. Para que consigan algunos buenos ítems. Algunos ítems de jefes. E incluso. Pues estas plumas. Prácticamente ir a farmear acá. Para plumas. Y pues directamente. Venir aquí. Y matar a los jefes. Esto prácticamente. Les va a ayudar. A recuperar el tiempo perdido. A aquellos que recién empezaron. Ya tienen un poquito de fuerza ahí. Pero tal vez con alguna clase. Que está muy alto de nivel ahí. Para llegar a cornalina. Entonces subiendo de nivel rápido. Acá con el Discord. O con algún amigo. O igual. Ayudándole a farmear ahí. Lo que son plumas. Entre ambos. Pues vamos a obtener loot. Y va a ser más fácil. Vencer a los jefes. Conseguir esas plumas. Pasar más rápido del modo. Y prácticamente. Si ustedes consiguen. Algunas de estas armas. Como pueden ser. La lanza tribal. O la doble hacha. Ustedes pueden tener más daño. Y a la misma vez. Más velocidad. Porque esta lanza. La velocidad. La doble hacha. Aumenta el tamaño. Y hace más daño. Y con eso. Tanto el Valkyria. Como el hecho de farmear plumas. Se va a ser más fácil. Estamos hablando. Que si faltan 15 días. Pongámosles 14. Son 162 pisos. Ustedes van a tener que ir pasando. Aproximadamente. 1, 12, 13 niveles. Cada día. Y pues. Eso es bastante fácil. Más al inicio. Que pues es facilito. Matar a los enemigos. Los primeros 50 pisos. Los van a pasar rápido. En un mismo día. Que quizás van a llegar al 30. Por ahí así. Ya después. Pues unos 10 pisos. Cada día. Y al final van a terminar consiguiendolo. A mi parecer. Es la forma más recomendada. Ahorita. Hay algunas que otras clases. El elementalista. Y todo lo demás. Que son muy buenas. Por su daño de área. Pero el detalle. Es que con estas. Pues ya empiezan a pedirnos. Unos cuantos pisos más. Y eso puede hacer la diferencia. Como podemos ver acá. El elementalista. Que ya nos pide. De 197. Y ya casi a 200. Ya estaríamos hablando. De casi unos 40 pisos más. Y todas las demás. Pues nos piden 30. Tantos pisos extras. A mi recomendación. Eso es prácticamente. Lo que les traía. Con respecto al video. Espero que les sirva. Que lo pongan en práctica. Si quieren conseguir este skin. Y díganme a ustedes. Que se puede mejorar. Déjenlo en los comentarios. Así también. Este lo voy a fijar ahí. Algún comentario. Que dé sugerencias. Para que les sirva. A aquellos. Que están entrando al video. Y quieran llegar a cornalina. Así que no me alargo más. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Adiós.